17, Gianni Exacto Sacó uno del medio, puso un atacante La salida del... Gianni, re asco La pide Méndez, toque corto para Méndez Se viene Jaco para Méndez, centro de Méndez al área, quería re asco De arriba va a ser difícil La pelota de Jor ha participado poco en el segundo tiempo, Jor Parecía fácil, y una muy importante Atención que se viene re asco, no será esta re asco El arquero, el arquero le dé más, había posición adelantada Lo tuvo re asco, que mal definió re asco, ¿no? Ahí tal contamos como... Centro de Portillo para re asco Sacó Andrade, dóbalo Atención que se viene re asco, está habilitado, esta sigue Esta sí, re asco ¡Gol! 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 De Ñubes, había una clara, había un grito, sí El grito de re asco, el grito de todo Ñubes Ñubes tiene tres, Platense tiene uno A los 84, lo hizo Dior Kaeff Lo hizo re asco El pelotazo para re asco, la bajó de cabeza para Funes Otra actitud, con otra cara Ataca re asco, el pase de re asco para Portillo ¡Afuera! ¡Afuera! El remate y siete que se ha jugado De este tiempo adicionado al reglamentario Por parte del árbitro Pablo Dóbalo Como mí Re asco Bueno, ha pintado el árbitro Pablo Dóbalo al final Ha ganado Newbels ¡Gol!